e hola a todos como no sé cómo presentar este vídeo vamos a hacerlo esta vez con este juego que me encontró por internet que pone como ser carlos lanza así que vamos a ver si carlos lanza de momento nos enseña cómo hace un vídeo y que hay que hacer y que decir así vamos a darle caña debe ser un conversacional hola estás en el saludo de tu casa y tienes que grabar la presentación del nuevo vídeo para el canal de yo tengo una determinativa como siempre que está en casi todos los vídeos con varios objetos en el cielo al fondo en una cámara de vídeo en forma y ven qué es que hace cómo hago la negativa no, no puedo, está apagado oye, que pesado, pues preséntate venga no, no puedo vale con la cámara a grabar bueno, cago, será lo primero que haga que hace para empezar a grabar los vídeos, a ver muy bien, ya estoy grabando presentarte otra vez, a ver enciende foco, que estaba oscuro y ya sí que ha ido, ¿no? sí ahora sí, ahora juego a la recreativa os voy a decir muy bien ahora sí que estás preparado para grabar por el juego a la recreativa no puedo qué pesado pues preséntate otra vez, venga preséntate hola, soy Carlos Alcanz muy bien coja el juego muy bien, ya tienes el juego vamos a la D hola a todos, hoy jugamos al Zabato difundiado por la aventura de 1989 compañía liderada por la Tres Sampo este es un juego a la vida que es el que vamos a jugar hoy en el que es una aventura muy exagerada en el que todas las ordenes es que quitarlas a partir del teclado y del tablazo a ver esos libros de que son habéis visto ahí que hay dos libros estos dos vamos a ver que son estos dos libros también están escritos por Andrés Sampovio es el que lidera la compañía de aventuras AD un tío genial y bueno sobre estos libros ya hablaremos los dos libros se trata de los los repeticos videojuegos donde la diosa de Cozuel o la aventura de la final y ya lo hablaremos en el canal cuando pasemos esos juegos que también son dos aventuras y esa camiseta a la orella esta camiseta es la camiseta del viejo archivero que fue el hijo del también Andrés Sampovio se envía a la revista que fue la noche una vez de las hombres acciones que intentaba las gobertas de proyectas muestras en la primera revista a ver nuestra lectura del jabat onda la historia del jabato según aquí cuenta el jabato te ver él es catar a su mamada Claudia que se encuentra presa en tierras lejanas a través de Roma la grande España y Ártica internate en un mundo de míticas tumbas agrados paraores impenetrables misterios aumentándote además los personajes ser inteligentes y convirtiendo con tus compañeros conviviendo con tus compañeros vídeos y todos que te acompañarán y ayudarán sin dejar de ser epicentes una nueva pintura y él se presenta así y al final a ver si tiene que estar no, no es que no inventa el jabatón así te lo sabe el jabato está basado en los cómics coja la revista anda a ver qué es eso en mi caso mira coge revista vamos hombre se pone a jugar ahora esta revista es la nueva revista yo tenía un juego la revista al final bueno pues lee la revista y así me ahorro comprarla lee la revista y me ahorro comprarla venga no no voy a leer vamos que sí déme la lo que puedo decir de la revista es que hay un papel hay una caridad es un papel apel es un pobre se volvió a buscar otras tiene un vídeo espectacular tiene un honor revolucionante un tacto requisito y en ella salen la parte de 60 juegos y están 60 juegos que se salieron en el año en el año en el año en el año y le hicieron que también el prólogo está escrito también por el propio artesano que no tío que no es la revista que no quiero comprarla que es cómpratela que la puedes conseguir en la página web de internet bueno pues despídete despídete y te miras levantando un dedo venga como siempre así bueno pues despídete bueno estamos preparados para ver el vídeo del jabate a jugar no jara ese dedo no bueno pues explica todo el teclea bien el fugar y que solamente lo que quieres es que solamente lo que me ha dicho venga vale venga el pletón y venga a jugar hola a todos aquí empezamos a jugar a este a esta aventura conversacional creada por aventuras AD y para quien no conozca Samudio ahí está hace unos añitos pero ahí está Samudio aunque yo lo he conocido a la actualidad en los festivales retro y se porta siempre estupidamente con todos sus fans bueno pues empezamos el jabate empieza en la cárcel y lo primero que nos cuenta es que estamos con un fiampe ya miraba que se ocurrió al principio de la aventura pues poner comer fiampe yo que sabía yo pensé que se refería a un chorizo un salchichón y no se refería al muerto bueno lo primero que tenemos que hacer es escapar de la cárcel y para ello tenemos que examinar al muerto al fiampe y coger su cinturón ahí tenemos el cinturón lo siguiente es examinar la celda y vemos que aparece ahí un adoquín que está un poco suelto usamos el cinturón especialmente la habilla del cinturón porque con la mano no podemos para sacar el adoquín con esa orden conseguimos sacar el adoquín y ahora lo que hay que hacer rápidamente es esconder el adoquín podemos esconderlo y lo que hacemos es esconder el adoquín detrás de la espalda para que el carcelero no nos pille con él en la mano llamamos al carcelero y ahora al acercarse a ver que quieres le tiramos el adoquín al carcelero y ya hemos cometido un carcelercibio carcelercibio como nos dice ahí y no podemos coger la llave que ha ido al otro lado de la puerta así que cogemos las llaves con el cinturón porque el cinturón se que pasa por debajo de la puerta y cogemos las llaves y ya podemos abrir la puerta bueno todo esto que vamos a ver ahora es la forma rápida de pasarse el juego hombre más rápido sería si escribiese más rápido pero bueno de todas formas el juego tiene un montón de descripciones un montón de cosas un montón de diversión de chistes y de cosas que hay que poner hay que leer que vamos a pasar un poco por encima así que lo bonito del juego es ver todas las descripciones de cada cosa y ir describiéndolas poco a poco y vamos a saltar muchísimas descripciones divertidas que hay del juego por hacer un poquito más rápido lo siguiente ya que estamos fuera cogemos las ropas del muerto que hemos matado si hemos matado con el lado equipo lo hemos matado le ponemos la muerta nos ponemos las las ropas de Romano y ya hay otras dos celdas a nuestro alrededor y lo siguiente que hay que hacer pues abrir las dos celdas que están cerca de la nuestra y entrar aquí otro fiambre nos dice te encuentras con otro fiambre y esa mirada dos fiambre nos dice y cogemos el chisquero que hay en esa celda y ahora nos entramos en la otra celda que también lo hemos abierto hay que coger la petaca y examinamos la petaca y nos dice que es una petaca muy amplia y lo que hace es examinar el interior de la petaca y nos dice que hay unos polvos hay unos polvos bueno pues hagamos hay que sacar los polvos de la petaca para tenerlos a mano hay que sacar los polvos vamos a examinar los polvos y nuestro intrépido jabato nos dice que son polvos somníferos somníferos joder solamente con verlos no saben saben lo que es la cocaína de harina de azúcar de sal no saben todo y ahora seguimos hacia adelante y vemos que están los guardias tres guardias más bebiendo cerveza pero no pasa nada cuando tenemos una ropa de romano no nos descubren si no moriríamos este es un juego que podemos morir muchísimas veces así que metemos los polvos somníferos en la cerveza y esperamos otra curiosidad del juego es que cada objeto que vemos y que examinamos sale ahí debajo de nuestro rostro que nosotros somos el que estamos ahí arriba a la derecha y sale cada y ahora muy muy importante lo que voy a poner ahora examinar los guardias ¿por qué? porque dicen que uno lleva un llamativo anillo pues ese anillo hay que cogerle porque es imprescindible para pasarse la aventura habéis escuchado bien coger ese anillo que es súper importante y ahora vamos aquí a otra zona de la cárcel que es un laberinto y para salir del laberinto pues ahora ahora directamente los digo como es y ya está luego hay unos hay órdenes que son que son que son para hacerlo más rápido con la i nos dice el inventario con la m nos describe el escenario con e x examina luego norte suele este oeste con la n s o e así que hay muchas cositas para hacerlo rápido aquí hemos cogido una rosa para dársela a la vestal para que nos deje entrar aquí dentro lo ves si no le damos la rosa nos dice que nos marchemos hay cositas que digo para que veáis lo que ocurre si no le damos la rosa ahora le damos la rosa y ya podemos entrar estamos aquí en el patio y aquí está nuestro amigo Fidel que es el cantarín que toca la lira así que le decimos que venga con nosotros que nos va a ayudar a pasarnos esta formidable aventura ya salimos y nos dirigimos a donde pues a buscar a este hombre que se llama se llama se llama cuáles no es una pregunta se llama así el tío se llama cuáles entonces Fidel se pone a tocar y cuál es ya desesperado de oírle pues nos va a dar una cosita pues cuáles nos da dinero nos da Fideo y nos dice que le dejemos en paz así que vamos a mirar cuáles y dice que es un griego bastante siniestro y desconfiado nos ha jodido que es desconfiado le pedimos el dinero a Fideo y nos lo da Fideo es muy buen amigo y sabe que lo vamos a usar para el bien y no lo vamos a gastar ni en cervezas ni en mujeres malas y ahora vamos aquí al Coliseo, monumento de Roma en el que hay una lucha de de estos de los romanos una en la arena ahí todos luchando ahí los gladiadores se ponen a luchar vamos a ver la lucha antes de hacer nada y vemos que entre los gladiadores está nuestro amigo Taurus y luchan y luchan porque saben claro que el perdedor pues muere así que ahora hay que esperar un ratito a que luchen antes de continuar seguimos esperando y seguimos esperando y esperando y esperando y ya vemos que gana Taurus y que este se niega a matar al otro y por eso le van a vender como esclavo y ahora estamos aquí para comprarle a Taurus que le van a subastar examinamos a Taurus a ver que lo dice mira, está ahí es tu viejo amigo y está entre los esclavos compramos a Taurus y ya está con nosotros gracias al dinero de que ha ganado Fideo cantando horriblemente delante del de cuál es y ya vamos a salir de aquí por otro camino no os digo en qué direcciones son cuando juguéis y os quedéis atascados pues lo veis y ya está exactamente en qué dirección es la salida de de Roma o la salida de la cárcel o eso ya lo veis bien y aquí antes de salir nos hemos costado contra este tío así que este tío es Espartacus nos dice que es que no lo deja pasar a nosotros al jabato no lo deja pasar bueno pues jabato no hace nada así que lo que lo hace es Taurus así que le decimos a Taurus que nuestro amigo Fuertachon que luche contra Espartacus y nos dice vale, vale, ahora lucho y se le carga y ya está y ahora ya pues seguimos hacia afuera de Roma y nos subimos a una caravana y nos dirigimos hacia España cuando estamos en Roma pues nos vamos a dirigir a España y nos lleva a toco 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 pues a una caravana de caballos y seguimos así la historia y seguimos andando y nos cuenta lo que debemos pero vamos que es no es muy importante porque ya esto va todo seguido el largo viaje ha concluido así que ya estamos cerca de la Galia al sur de la Galia así que nos bajamos de la caravana y nos llegamos a un sereno y bucólico paraje de la Galia y este hombre nos hace unos acertijos y tenemos que decirle a este tío que se llama Stereofonics la respuesta y dice te lo digo y no me entiendes te repito y no comprendes así que hay que decir a Stereofonics y la respuesta es T y dice dos puntos para España y dice quien es el patro de los pollos así que a Stereofonics la tenemos que decir no se porque digo pongo a Stereofonics porque con decir A valdría hombre y la respuesta es San Pio dice aún muy bien otros dos puntos y la última pregunta es verde como el campo campo no es habla como el hombre hombre no es y quiere decirle que es el loro muy bien y lo que nos da este hombre pues es una poción cogemos la poción y saldamos a Taurus y Taurus la va a beber estoy adelantando a las órdenes a lo que digo porque claro evidentemente hablo más rápido que escribo aunque hablo fatal y escribo peor pero bueno esto es así esta es la debe y ahora nos es muy importante quitarnos las ropas de Romano porque estamos en porque si no nos matarían directamente al llevar las ropas de Romano nos las quitamos y las dejamos porque no las queremos ya para nada dejamos el cinturón que nos ha librado de la cárcel porque ya tampoco nos sirve de nada y nos seguimos saldando en nuestra gama nos vamos al oeste y aquí estamos unos santuarios megalíticos de los galos es el mismo santuario y nos cogen los galos y nos llevan por la fuerza y quien nos lleva mmm pues aquí está un galo que nos dice que lucha contra que es lucha contra obuguis leedlo bien pues pone ahí obuguis la última palabra es obuguis que es el nombre de la gama que se parece en la asteris obuguis pero una vez que ya ponemos que la lucha dice obuguis luchamos contra obuguis que es el inmodiante que antes han llamado de distintas formas de obuguis a obuguis bueno gracias a dar la poción pues Tauru se le carga a los obuguis este y ya no dejan pasar estamos en una taberna cogemos el queso salimos y aquí está el gran ejército de Aníbal y aquí en la jaula así que cogemos la jaula y volvemos otra vez al bar y que hace con la jaula aquí vemos que hay elefantes tenemos queso así que vamos a ver bueno entramos al bar abrimos la jaula metemos el queso que animalillo vamos a conseguir ya ya la opción es bajar X es para buscar las salidas la habéis visto que al poner X nos dicen las salidas que hay directamente y y vemos que bajando hay un rato bajamos dejamos la jaula y subimos al subir esperamos un rato bajamos rápidamente cerramos jaula cerrar jaula la cogemos has cogido la jaula la examinamos y vemos que dentro de ella hay un ratón bien, es lo que queríamos con el queso la jaula y el día si no lo hacemos con ese orden el ratón siempre se va si no te das prisa en bajar se escapa siempre cerras la jaula, la coges, se escapa ahora abrimos la jaula y todos los elefantes como podéis ver salen huyendo y ya tenemos camino libre para seguir nuestra historia nos dan dinero gracias a lo que hemos conseguido y contiene nuestra historia que nos queda muy poquito para terminar esta primera parte del jabato y ya estamos hasta aquí como siempre pues hay dos tíos que nos tocan los huevis así que como siempre jabato no tiene fuerza así que le decimos a taurus que luche taurus se los carga y seguimos para adelante yo me acuerdo que me pasé esta aventura y yo creo que no miré prácticamente nada en ningún sitio aquí no hay un barco que nos va a llevar así que le decimos que le pagamos gracias al dinero que hemos conseguido con los elefantes subimos al barco y ya seguimos adelante nuestra progresía hacia África así que si vamos a jugar otra vez evidentemente ya no vamos a jugar más y vamos a comenzar ya la segunda ahí pongo Carlos Lanza pues soy muy creído mi nombre te va a aparecer por los lados y ahora ya empezamos la segunda carga y tenemos que introducir la clave que nos ha dado al vídeo que la vez que está antes que es Inexes Lóxico si no conseguimos el anillo nos da la clave Inexes Fretra lo que ocurre es que con esa clave no te pasas el juego estarás jugando continuamente a la segunda carga y no conseguiríamos nada porque no tendríamos el anillo así que mucho cuidado que si te dan la clave Inexes Fretra o algo así no valdría la única clave posible es Inexes Lóxico aquí ya nuestros amigos se han ido por ahí así que ahora encontramos a Fideo a Fideo le decimos que nos dé dinero nos da dinero y ya compramos con el dinero el chisquero vamos a comprar el chisquero creo que era ¿no? si podemos examinar todo lo que tenemos y muy importante que no se ve es que llevamos colgado al cuello un talismán el que tenemos también en la primera parte así que luego vamos a ver ese talismán que llevamos todo el rato pero al examinar los objetos que llevas no te lo dice que lo llevas que hablamos el chisquero y le decimos a Fideo que nos siga porque ya vamos a continuar nuestra aventura por el continente africano ya tenemos a Fideo y ahora vamos a buscar a Taurus que por aquí estará mira, aquí está Taurus pues le decimos que nos siga y ya está estamos ya en la salida sur de Cesárea bueno pues ya estamos los tres aventureros y aquí nos amatamos con un señor muy viejo que ahora que nos cuenta nos dice, examinar el anciano dice, pero que pasa tío nos dice el anciano ya os digo que la historia es muy muy divertida si examinas todos los objetos se aleja mucha gente pero esta es la historia la forma rápida entonces hay muchos chistillos y mucho texto divertido que estoy saltando mira, aquí estamos en la puerta y aquí es donde tenemos que usar el talismán examinamos la estatua y nos dice que hay una que abre la boca ahora vamos a usar el talismán que tenemos lo ves, quitar talismán porque el tenemos puesto y se ha olvidado examinar el tal jabato y seguramente ponga que tienes puesto un talismán pero bueno examinamos talismán y nos dice que es de un bello tono dorado y tiene el poder de alimentar a las piedras eso es una gran pista porque tenemos una estatua con la boca abierta así que ponemos el talismán en la estatua y la estatua con un eructo se traga el talismán ahora ponemos mueve la estatua y sale la puerta y ya podemos entrar pero antes de entrar hay que decir aquí lleva Talbus que se queden porque vamos a entrar en un sitio que solamente puede estar el jabato ¿por qué? porque es un sitio muy peligroso y muy que da mucho miedo bueno pues mientras que entramos solamente hay que decir que a ver si Andrés Amudio nos deleita con otro libraco o haya escrito dos a ver si nos hace otro creo que estaba haciendo algo sobre la aventura espacial a ver a ver si esperemos que no lo haya dejado y que siga poco a poco en su tarea de nuevo tiempo en su tarea de la vida y lo vaya haciendo mira, hemos escogido la cría de vampiro pero si pones meter cría de vampiro en la petaca en petaca no nos deja pero si pones meter cría en petaca sí o sea que hay veces que es algo que es evidente que quieres hacer y no te deja porque has puesto una palabra de más una palabra de menos que querías que valdría y no bueno seguimos por estas cuevas que está todo lleno de leedlo que es asquerosito vemos ahí un poco de sangre nos dice que hemos acertado con con lo que hemos tenido que decir y nos dice este hombre ¿Quién es el señor del desierto y de la noche? y le tenemos que decir que tú y dice oh que bien, que bien lo dice con la lengua afuera porque habla fatal el tío este es Cristo habla con la lengua afuera siéntate y relájate así que es complicado entenderlo así que le hacemos caso nos sentamos y él nos muerde se llama Martus este y nos hace ahora ver unas imágenes nos dice que sigamos que no sigamos seguir a un buitre trae mala suerte la cola de un escorpión indica la ruta y que los pájaros son muy buenos son navegantes esto es muy importante para viajar por el desierto eso hay que memorizarlo y ahora vemos aquí a nuestra amada Claudia y quién la tiene atrapada porque vamos a rescatar a Cumber no se nos olvide así que ya tenemos todo lo que tenemos ya tenemos todo lo que queremos aquí hemos conseguido la cría de vampiro sabemos ya lo que hay que hacer cuando la viejemos por el desierto y también sabemos nuestra amada Claudia pues está jodida jodida ¿no? que está atrapada puede ser endemoniado ser bueno pues ahora ya decimos a nosotros dos amigos que nos sigan para continuar los tres juntitos porque son imprescindibles para terminar claro ya seguimos caminando y ahora sí que podemos adentrarnos en el desierto porque sabemos cómo escapar de él lo veis lo ves aquí está el buitre que nos dice que mira hacia el sur así que seguimos al sur y lo hemos liado pero nos hemos equivocado y nos vemos al principio donde está el lanciano mira que nos han dicho que si hay un buitre que no le hagamos caso pues nada me imagino que esto lo he hecho para para aprender ahora nos dice que el buitre mira al sur nosotros al norte nos han dicho que no hagamos caso a los buitres así que seguimos al norte seguimos al norte el escorpión que nos dice que mira hacia el este pues nosotros al este la cola del escorpión sí que hay que seguirla se llama al este y ahora los pájaros nos dicen que van hacia el norte ¿no? así vamos con los pájaros y todo va bien seguimos al norte y ya hemos escapado del sur hemos llegado a Alejandría situada en el delta del padre mío y ya viajamos por aquí en realidad que andamos buscando le tenemos que decir al al tío este al traficante que nos lleve a Egipto que es donde queremos ir es muy arriesgado no aceptaré menos de un débil le pegamos vamos al traficante y le dice muchas gracias así que ya así que ya pues el traficante nos lleva a decirle que nos lleve llevanos a Egipto ya que lo hemos pagado y el hombre este pues nos lleva a Egipto y llegamos a las pirámides ahí están las pirámides Kebs, Kebs, Kefren y Micerino yo aprendí el nombre de las pirámides gracias a este juego Kebs, Kefren y Micerino aquí está la esfinge símbolo de todo lo no sé qué aquí estamos en una tienda Touareg y a ver qué pasa ya están tocando dicen que peor que nosotros así que le decimos a Fideo que toque él y todos se alegran los Touareg se alegran muchísimo al escuchar una música peor que la suya jeje ahora le decimos a Al Touareg por cierto hay un juego que se llama Al Touareg nos ofrece una de agua una botella de agua petrificada tenemos que coger esa botella de agua paralizadora que nos hace falta más adelante ahora nos vamos a dirigir a las pirámides que es Fideo ¿no? que es Almirar pirámides fueron dirigidas por para la mayor gloria de los farabens Kefren, Keops y Micerino y tenemos que traer la pirámide más grande que es la de Keops y aquí estamos dentro la pirámide a ver ahora qué hay que hacer le hemos dado al bajar, bajar otra vez y aquí hay una tumba vamos a ver cómo la abrimos nosotros no podemos el fortachón es Taurus por decir más a Taurus que nos abra la tumba abre la tumba abre la tumba hay una momia nosotros levantamos la momia hay una palma así que ahora le decimos a Fideo porque uno ha movido la lápida yo la tumba y Fideo pues coja la pala con mucho asco todo cae dentro todo cae otra vez y nosotros nos vamos arriba otra vez subimos otra vez llegamos por otro sitio Fideo y salimos pero ya con la pala ahora vamos aquí a la esfinge le decimos a Fideo que nos dé la pala evidentemente porque ahora quiere decir Fideo la pala también no podemos llevar todo lo que queramos hay cosas que pesan mucho y que no podemos llevar y si llevamos muchos objetos pues mucho peso y alguna hora que dejar han dejado la pala lo hemos cavado y hemos cogido el Ankh el Ankh es una figurita un redondo de la encima formada de un poco de cruz y ahora vamos a ver partes volvemos a entrar en la pirámide de Keops y ahora hay otra ruta y vamos a ver que nos encontramos ahora solamente hemos bajado una vez no dos seguidas y ahora bajar otra vez nos encontramos otra tumba y hace lo mismo le decimos a Taurus que mueva la tumba de la obra dentro de la momia nosotros levantamos la momia me imagino a ver si levanta la momia hay un bello escarabajo se escabulle del lugar y nosotros entonces le tiramos la botella de agua petrificadora haga el escarabajo y se queda pues petrificado hecha piedra así que ya podemos coger el escarabajo has cogido el escarabajo y ya podemos usarlo y ya podemos usarlo salimos de la pirámide de Keops y seguimos adelante nuestra venta aquí hay una doquín ya antes llevaba todo y lo metía todo dentro de la petaca metí la doquín en petaca metí tal en la petaca todo dentro de la petaca luego sacaron cosas de la petaca acá hay un montón de cosas en la petaca en la primera parte ahora ya no tenemos la petaca ahora vamos hacia aquí y nos subimos pagamos al barquero para que nos lleve el forzudo barquero subimos al barco y a ver dónde nos lleva surcando el hilo nos lleva al valle de los lindes al alto egipto y espérate que se me ha escurecido la pantalla no veo lo que estoy haciendo y desamburre no tengo que poder decir que nos siga ya está contento estamos en la tumba de Tut el desgarbado fideo se da fuerte el lag un coscorón Tutankamón ahí está el sarcófago vamos a ver que nos contamos aquí le vamos a decir a Touz que abre la tumba que queda muy poquito para llegar al final ya esperaros eh, no os vayáis queda muy poco y ir a comprar todo jodiendo la revista de Yo Tenía Juego que es en formato físico y es alucinante ya me la he leído eh además de que he escrito varias cosillas ya me la he leído fideo juega con la barba y se abre algo tendremos que ir a Taurus ahora que abre la tumba y ahora sí que se puede abrir y ya tenemos que ir a Taurus ya tenemos que ir a Taurus y ahora nosotros levantamos la momia digo yo y montamos un cartucho tendremos que ir a Fideo que coja el cartuche y ahora que paso Fideo se agarra y coge el cartuche con mucho asco se agacha, se agarra es que estoy leyendo en pantalla pequeña aquí y le traje casi ni se ve bueno pues ya salimos de aquí del Valle de los Reyes este y seguimos adelante seguimos para adelante y ahora estamos aquí en el Dill el Hardal frente a la entrada al grandioso templo de la reina Harchupu si, tenemos que dejar todo porque el cartuche pesa mucho y hay muchas cosas que no necesitamos así que decir a Fideo que el te de cartuche el te de cartuche, que debe ser una especie de pedra grande Vamos a ver que no le hice lo que es el cartuche, pues eso, vamos a ver, lo que yo le digo, mi puta vida, va a estar el cartuche, y ya son las puertas de este edificio que ya podemos entrar, vamos a coger, le damos el cartuche aquí, al fideo, y ahora cogemos lo que le editemos, cogemos todo y fuera, y así lo hacemos mucho, mucho más rápido, y ya miramos todo para lo que tenemos, una antorcha, la petaca, mirad lo que es el anc, está ahí, le damos dinero, mirad las manos de dinero, el chisquero, que es un mechero, evidentemente, y el escarabajo petrificado, muy precioso, eso que tenemos, un brillante insecto petrificado, bueno, pues ya estamos para acabar, y ahora nos contamos aquí con un bichejo muy grande, y lo que tenemos que hacer, es un escarabajo gigantesco, lo que tenemos que hacer es tirar el escarabajo, nosotros que tenemos pequeño, el gigante huye hacia el interior, así que ya podemos pasar, está guay en la foto esta, y ya podemos bajar, y aquí está nuestra armada Claudia, y el ser malévolo que la tiene cogida, así que ahora ya hay que hacer varias acciones rápidamente, o no muy rápidamente, pero sí hay que hacer muchas acciones, que no sirven para nada, al final morirías, o moriría Claudia, o no se le pasa, algo pasa, lo que tenemos que hacer primero es sacar la cría del vampiro de la petaca, que es un ojo por ahí, todavía sigue ahí, y esta cría pues se detiene a la bestia esa, ahora lo quitamos el anillo, que se transforma en una preciosa espada, el anillo, ¿no? Se transforma en una espada, joder, la cría sigue atacando a la bestia, a la cabeza de Kepes, se llama la bestia, a Fedeo, que ya estaba distraído, lo decimos que venga otra vez, ahora le tenemos que decir a Taurus, ya estamos para acabar, ¿eh? un par de acciones, y fuera, que rompa las cadenas, luego Taurus rompe las cadenas, y Claudia se aparta del monstruo, y ahora que no hay nadie entre Keple y Taurus, lo que tenemos que hacer es coger la espada, que ha sido por el anillo, y matar a Keple, Keper, y ya esto se ha acabado, Claudia se agarra en tus brazos, los angustiosos días y las mil penalidades sufridos han valido la pena solo por sentir la vibran de felicidad cerca de ti, en tus tutores, bueno, pues este es el final del juego, hemos derrotado a la bestia, hemos conseguido a Claudia, y tenemos a nuestros dos amigos cerquita de nosotros, bien, y aquí se acaba el juego, nos queda apenas unos segundos, recordar la revista, y ir a comprarla, mira, aquí está nuestra amada Claudia, que ahora es rubia, que antes era morena, antes tenía un traje rojo, y ahora es verde, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros la pintamos como queremos, y siempre está así, de preciosa, sea rubia, morena, y el traje que llene, bueno, pues esto se ha acabado, espero que os haya gustado, decidme si queréis más aventuras, con más accionales, tengo otro par de ellas que he jugado, y que me gustan, así que ya veremos si las tenemos, en el siguiente capítulo, muchas gracias a todos, y como siempre, ¡a jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!